Nos adentramos en la etapa final de la prueba. Es un momento determinante para las aspiraciones al podio de esta tripulación. Veamos si la pareja es capaz de ejecutar una carrera limpia. La velocidad media objetivo de esta etapa es 64 kilómetros por hora. 5, 4, 3, 2, 1, ya. A la derecha ahora. Todo recto. Derecha media. Izquierda media con rasante. Todo recto. Derecha media por cruce. Derecha difícil. No se ve. Izquierda difícil. Todo recto. Izquierda media. Tienes que bajar mucho el ritmo. Baja el ritmo. Buen trabajo. A la derecha ahora. La carretera se abre ahora. Baja el ritmo. Tienes que bajar mucho el ritmo. A la izquierda ahora. El ritmo es bueno. Mantenlo. Baja el ritmo. Tienes que bajar mucho el ritmo A la izquierda ahora Derecha difícil Izquierda media Derecha media Izquierda difícil Derecha media Buen trabajo Derecha media Izquierda media Sube el ritmo A la derecha ahora Izquierda media Izquierda media Aumenta el ritmo un poco Derecha difícil Izquierda media Izquierda media Izquierda media Hay que subir mucho el ritmo No hemos recibido puntos de penalización en ese sector Baja ligeramente el ritmo A la izquierda ahora Baja el ritmo Baja ligeramente el ritmo A la derecha ahora Hay que subir mucho el ritmo Tienes que bajar mucho el ritmo Chicana entrada derecha Baja ligeramente el ritmo A la derecha ahora Salto para meta Paramos Vaya la tripulación tiene que estar muy contenta Su rendimiento en la etapa ha sido excelente Y subirá de puesto en la clasificación Estos tres equipos han luchado al máximo Y gracias a ellos se han asegurado su lugar en el podio De primera a tercera posición Tenemos a Crack Aceves Y Mulruni Y con esto se acaba otra prueba Y menuda prueba Los equipos han peleado por la victoria Desde la salida de la primera etapa Hasta la meta de la última Gracias por acompañarnos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!